Junto con el cierre de tambos, se reduce la cantidad de vacas, se reduce la producción. Lamentablemente también hay que decir que en mayor proporción se han cerrado los tambos más pequeños, que son los que tienen más dificultades para seguir trabajando en condiciones tan desventajosas. ¿Y cuáles son las consecuencias para todos, para los consumidores de lácteos, para General Villegas, para la población de General Villegas, que haya 58 tambos menos? Porque es un número importante, digamos, para resaltar. Mirá, es una pérdida que tiene especial importancia sobre la economía local. En General Villegas es una zona totalmente agrícola ganadera, pero particularmente los tambos, o sea, aquí se siembra soja, se hace carne, se siembran otros cultivos agrícolas, pero particularmente la actividad tambera genera mucho movimiento económico local por servicios, por fletes, por profesionales vinculados a la actividad. Es una de las actividades que ocupa más mano de obra en relación a las otras producciones agrícolas. Entonces, tiene una incidencia fuerte sobre la economía de los pueblos, pueblos pequeños, donde, bueno, hay tamberos que ya no ordeñan, productores que cierran sus tambos o que alquilan los campos. Bueno, esto definitivamente resiente la situación local. Te diría que a escala nacional es un poco difícil de evaluar. Creo que seguramente los niveles de producción de leche del país están influenciados por otras cuestiones, además de, bueno, sin duda cierta afectación por el tema de inundaciones. Me imagino poner un tambo no es una cosa sencilla, sino es algo que se construye a través del tiempo. La crianza de animales, tener un predio acondicionado, que los campos estén, como vos decís, aptos y las inundaciones está claro que por un buen tiempo los van a dejar devastados. No sabemos hasta cuándo va a estar presente el agua en la provincia porque el clima no viene bien. Sí, de acuerdo. O sea, la producción tambera es de las actividades más complejas porque tiene toda la actividad ganadera más toda la actividad de agricultura porque hay que sembrar maíces para la alimentación de los animales, hay que sembrar verdeos, pasturas, etcétera. Todo un equipamiento en maquinaria por la máquina de reñar, por los corrales de encierre, equipos de frío para enfriar la leche, etcétera. Más las vacas que tienen un precio importante en relación a un animal de carne. O sea, es un sistema muy complejo que una vez que se desarma realmente es difícil volver a instalarlo y sobre todo si las condiciones no son especialmente que favorezcan esta inversión. Sí, te quería consultar, esta crisis que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires con respecto a los tambos, ¿puede llegar a las góndolas, puede trasladarse a las góndolas en precio, en faltantes? Yo no creo que eso sea así de lineal, excepto que el fenómeno fuera muchísimo más extendido. Me parece que a nivel nacional la producción de leche está, no en topes o récords, pero sí en niveles suficientes para atender fluidamente la demanda del consumo local. O sea, no creo que eso pueda estar incidiendo en la oferta en góndola. Gracias. 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 Gracias.